El teatro es risa y el teatro es vida y el teatro es color Y nos encontramos con Pedro Galván ¿Cómo te va Pedro? ¿Cómo andás? Hola Martín, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo andás? Bueno, contanos un poquito sobre esta obra No sé si lo digo bien, que está todo junto Históricamicamente No, historicómicamente Ah, históricómicamente Es un trabalengua, ¿no? Ajá, ves un trabalengua Históricamente Sí, es una obra que hicimos con los chicos Junto a Silvia Canter Que es nuestra directora Bueno, estamos... ¿Qué pasa acá? El creador se quiere jubilar Ajá ¿No? Se quiere jubilar Bueno, ahí pasan un montón de sucesos históricos Hechos con humor Humor absurdo, humor negro Hay muchas... Hay muchas cosas que... Que contamos de forma cómica ¿No? Ajá Y bueno, ahí se transforma todo el tema de los hechos históricos Donde el creador se quiere jubilar Y ahí se ve qué pasa ¿Se puede jubilar o no se puede jubilar? ¿De qué está cansado de la humanidad? Bueno, pasan un montón de cosas Que hacemos 20 personajes cada uno ¡Apa! Y la obra dura hora y 25 Y no paramos de... No hay ni un bache ¡Qué barro! O sea que se cambian rápidamente el vestuario, ¿no? Sí Sí, tenemos un asistente que se llama Malena Y nos tiene atrás Esperando o no El momento Nos cambiamos en 3 segundos Y salimos para la otra escena Qué bueno Entonces esto es históricomicamente Históricómicamente Sí Es como histórico Históricómicamente Ajá Ahí está La directora de Silvia Silvia Canter Silvia Canter Silvia Canter Está Fernando Rico Adriano Monferoli Y quienes habla Pedro Valván Perfecto Y contame Esto es en el Teatro Border En el Teatro Border Que queda en Gode Cruz 1838 En el barrio de Palermo Capital Federal Qué bueno Un hermoso teatro Hermoso teatro Bien ¿Las entradas se pueden reservar en Alternativa Teatral? Sí Las entradas las podés adquirir en Alternativa Teatral Entrás al link Pones la obra historicómicamente Y te aparece ahí para sacar las entradas O por boletería ¿También se puede llamar por teléfono al teatro? Sí Se puede llamar por teléfono O directamente cuando llegas al teatro Si hay disponibilidad en el día de la obra Puedes sacar por boletería Qué bueno O anticipas en el teatro ir un día antes o una semana Y puedes sacar también Qué bueno Puedes llamarlo entonces al teatro Te digo al teléfono por si no lo sabés Es el 11-52-36-61-83 Ya nosotros averiguamos todo Así que bueno Está excelente Esto ya se estrenó ¿La obra? ¿Se estrenó el viernes pasado? Sí Se estrenó el otro viernes Se estrenó el 22 de julio Bien Y solo quedan dos funciones O sea queda esta que viene Y la otra Bien Las últimas dos funciones Estamos ahí ya en las últimas dos funciones Y posiblemente ya Nos preparamos para hacer Una gira Por el interior del país También Mar del Plata No tenemos que hacer Sí o sí en el verano Qué bueno ¿Van a estar acá en Mar del Plata En el verano? Qué bueno Nos vamos a ir a ver entonces Por eso estamos acá Un saludo enorme Enorme A la familia Rivadavia Que siempre estuvo ahí con nosotros Cuando fuimos a A Mar del Plata A hacer las temporadas En la obra Nuestra primera obra Fuera de control Ajá Y siempre estuvo atento Un saludo a la familia Rivadavia Ahí está Vamos a saludar entonces A la familia Rivadavia Acá de Mar del Plata Entonces Y ahora Contame un poquito De vos Pedro Cómo iniciaste el teatro Cómo el teatro Entró en tu vida O vos entraste A la vida del teatro ¿No? Mirá Viste Desde chiquito Siempre me gustó Y siempre Estuvo esa intriga Sobre el teatro Cómo se actúa Qué es el teatro Cómo se hace Cómo se llega En un escenario Viste Todas esas Tiencias de chiquito Y nunca pude hacerlo Hasta que Iba caminando Por la calle Córdoba Y saqué Un papelito así De contacto Escuela de actuación Y ahí fue donde Conocí El lugar tan hermoso Que se llama Buenas Artes Social Club Ajá Que tuve La dicha De empezar con Silvia Cantar Que es directora Mirá Mi primer maestra De teatro Y después Hice teatro Escuela Teatro dramático Con Daniel Daglar Y bueno Un día con Silvia Yo falté una clase Y la quería recuperar Y entonces mirá que Benito Mirá Pasa que Esto es teatro cómico Lo otro Yo estudié Escuela de actuación Y no importa Yo con tal De no perder la clase Por qué cosa Le digo Bueno Y bueno Ahí fue Por cuestión De No digo de error Sino de cosas de la vida Por querer recuperar Una clase De actuación Que no tenía nada que ver Con la comicidad Tuve mi primera clase De teatro cómico Y fue Amor a primera vista Y yo le dije a Silvia Esto quiero hacer Ah bueno Pero no tiene nada que ver No Esto quiero hacer Entonces Iba estudiando dramático Y comicidad a la vez Y me quedé con la comicidad Y ahí empezamos A hacer muestras Conocí a Adriano Cuando me Cuando me Empecé a estudiar Con Daniel Daglar Y ahí Conocimos a Fernando Rico En una muestra De buenas artes Y ahí dijimos Che Sería bueno juntarnos tres Y empezamos a hablar Y pegamos Fue como una química Instantánea Que tuvimos los tres Que bueno Y tenemos una personalidad Diferente Pero semejante Como que somos tres Personales diferentes Pero siempre tenemos Como un estilo de humor Muy parecido Y creo que ahí Donde fuimos Nos dimos cuenta Que nos complementamos Los tres Y donde dijimos Bueno Vamos a hablar con Silvia Que queremos hacer Nuestro primer espectáculo Y ahí nació Fuera de control Que bueno Nuestro primer espectáculo Y después salió el segundo Íbamos a hacer el El tercero Que era este Y vino la pandemia Hicimos un Un espectáculo Por streaming Que se llama Cargándose la risa También junto a Silvia Canter Y bueno Fue muy Fue un desafío Muy grande Porque lo hicimos En tres meses Guión El rodaje Y la edición Todo Por Adriano Que es un genio Editando Y bueno Y ahora Después de dos años De trabajo De guión De scenografía De vestuario Llegó Historicómicamente La verdad Que disfrutamos muchísimo Hacer esto Porque fue mucho tiempo ¿No? De trabajo Y llegamos Llegamos justito Y estrenamos Con toda la Mejor energía posible Que bueno Has hecho alguna obra De drama ¿No? También ¿No es cierto? No hice obra Hice muestras Hiciste muestras Te diste cuenta De que es más difícil Hacer reír Que hacer llorar ¿No? Ah Viste Hacer reír Es cosa seria Claro Cuesta más Es como que Viste Sacarle una sonrisa Al público Es como que Cuesta un poco Cambio Deces una palabra Y se llora Viste Es serio Hacer reír Claro Pero bueno Pero es lindo Es lindo Me gusta mucho La actuación En la escuela dramática Me encanta De hecho Todo lo que es teatro Me gusta Hacer Todos los desafíos Hacer personajes Que nunca hice Descubrir cosas Que todavía ni sé Que puedo llegar a hacer Todos los días Vamos aprendiendo Algo nuevo Y has hecho Televisión Has hecho Alguna Alguna película O algo No 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 tuve la dicha Todavía Me encantaría Bien Pero no No tuve la dicha Ese sería un sueño Que te quedó pendiente Digamos Si Si Ya Dios va a decir Este es el momento Para hacerlo Pero si Cantaría Y como te Digamos Que enseñanza Te dejó la pandemia Esto que viste La técnica La tecnología Te dejó Alguna Alguna enseñanza Todo esto Que ha pasado Si Valorar Mucho más las cosas ¿No? Porque Hay muchas cosas Que estamos Somos acostumbristas ¿No? Como que nos acostumbramos A las cosas Que tenemos Todos los días Pero la pandemia Dejó como algo Realmente Capaz que Hoy está Mañana no está Pero Hay mucha gente Que perdió Seres queridos O sea No Yo Gracias a Dios No pasé por eso Pero Gente muy cercana La pasó Y es como que Te pega ¿No? Claro No dejar No dejar El mañana Para Si lo puedes hacer hoy Porque Mañana no sabés Si está la persona Y Uy Lo quería ir a ver Y no pude Y llegué tarde O sea Valorar más A los amigos A los familiares A las personas Que nos están Todo Todo lo que tenés alrededor Y date cuenta De las cosas más importantes Son las cosas buenas Que tenés al lado ¿No? No Sobre todo Todas esas cosas O sea También el trabajo Valorar Uno se queja A veces que no tiene O que tiene mucho trabajo Pero Es una parte De organización De uno Pero No quejarse mucho Y valorar más cosas Que tenés al lado ¿No? Que bueno Así que bueno Entonces tenemos que ir a ver Histórico Históricómicamente El día viernes A las 22 horas Hay que estar un rato antes Es recomendable eso Ir a Border Que es la comunidad De arte Que está en la calle Godoy Godoy Cruz 1838 En la ciudad autónoma De Buenos Aires Palermo Y podés reservar las entradas En Alternativa Teatral Alternativa Deatre Perfecto Así que bueno La verdad que Los felicito Y espero que cuando Vengan para Mar del Plata Nos avisen Así Este Vamos ahí Ya estamos ahí En la primer fila Sí Sabes lo que sí Seguramente vamos a estar ahí Y si le encontramos A la familia Rivadavia Le vamos a dar Un saludo muy grande De parte de ustedes Obviamente Los Rivadavia Ahí presentes Perfecto Muchísimas Pero muchísimas gracias Y estamos en contacto Esto no es la última nota Sino es Una nota Que se va a ir Reiterando Porque Siempre hay cultura Y los artistas Que están haciendo Teatro independiente Necesitan difusión Y nosotros Abrimos las puertas Para que La difusión Esté presente Bueno Muchísimas gracias Por el espacio No Gracias a ustedes Y estas últimas Dos funciones Este viernes Y el otro Quedaría Exactamente Perfecto Muchísimas gracias Y les estaremos Anunciando Para que vaya la gente Gracias Y saludos Para todo el audiente Gracias Un amable Chau 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 Héroes Y dragones Chau 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 Gracias.